¿Qué tal amigos? Bueno, tres grandes exclusivas que nos traía en el directo de ayer Antonio David Flores. Bueno, entre una de ellas la reacción que habrían tenido los de Sálvame con respecto a ese final de cancelación de programa. Pero casi lo más importante es que podría estar involucrada la propia Mediaset, incluso con algunos audios comprometidos de directivos de Mediaset a sabiendas del tema de la operación de luz. O sea, bastante complicado. Si esto es así, bastante complicado lo tiene Mediaset porque, mira, sabíamos que la fábrica de la tele era la que estaba inmersa 100% en estas fechorías de la operación de luz. Pero si era conocedora, si era conocedora Mediaset de esto, que ya de por sí le iba a afectar a Mediaset la operación de luz, pero si ya encima era conocedora y tienen como demostrarlo, madre mía, la que se les viene encima, ¿eh? Bueno, vamos a reaccionar a un artículo y, bueno, resumen estos tres puntos más importantes de lo que habló ayer Antonio David Flores. El resto, pues bueno, el resto de contenido más o menos lo habíamos dado en el canal, se le había quedado a lo mejor en el tintero, que tenía ganas de comentarlo y eran cosas que ya habíamos comentado. El resto, ¿vale? En cuanto a esto, pues por supuesto que son tres grandes exclusivas que vamos ahora a comentar. El malagueño revela tres exclusivas en su directo sobre algunos sucesos que se han dinamitado desde la noticia de la partida de Paolo Basile. Como recordaréis, en el mes de diciembre ya pues dejó sus funciones, ¿no? Bueno, una de sus frases fueron, Chernóbil es un paseo con lo que hay ahora mismo en Fuenca Arral en Mediaset, o sea, comparándolo, haciendo alusión a Chernóbil, reveló el malagueño. Primero destapó una reunión entre Manuel Villanueva, antigua mano derecha de Paolo Basile y director general de contenido, con Alessandro Salén y Borja Prado. En esta reunión, Villanueva, que bueno, os recuerdo que es la única cabeza visible que queda de la época de Paolo Basile, ¿vale? Como sabéis, ha habido muchos despidos en la cúpula. Villanueva expresó sus deseos de jubilarse y de presentar su dimisión de la empresa. Según Flores, la nueva cúpula le manifestó que querían seguir contando con él, pero Villanueva sigue con la intención de partir de la empresa. Habrá que esperar a ver si en las próximas semanas o meses lo último que queda de Basile termina por irse de la empresa. Bueno, al final, cuando uno tiene en la mente, ¿no? Yo estaba trabajando a gusto con mi equipo y aunque vosotros me queráis, yo ya tenía hecha la idea de prejubilarme, jubilarme, no sé la edad que tendrá. Me imagino que será porque tiene sus cuentas hechas y ha llegado un cansancio mental que ya no quiere continuar, ¿no? Con lo cual, a no ser que le ofrezcan mucho dinero y quieran seguir contando con él y eso le haga cambiar el chip, de cambiar de idea, pero me da a mí la sensación que, según comenté aquí Antonio David, si tiene la decisión tomada, poco a poco se va a poder hacer, ¿no? Bueno, como segunda exclusiva, Antonio David reveló que el día 15 de marzo, en una cena para celebrar una junta de accionistas, Paolo Basile rechazó un vino español que le ofrecieron el resto de directivos que estaban ahí, se lo tomaron fatal y a partir de ahí se convirtió eso en una comida pura tensión con cara larga. Esto lo escuché yo en directo, ¿vale? Esto es lo que os estoy leyendo y aquí lo que me quedó es una cosa que yo no entiendo, ¿no? Es decir, yo esto lo comparo muchas veces cuando me reúno con algún compañero de YouTube, ¿no? Si yo me reúno con un compañero de YouTube y a mí me ofrecen algo, ¿vale? En su casa, por ejemplo, y según dice Antonio David, de muy buen agrado, con elegancia, pues, dijo que no quería el vino, si no quiso el vino, hombre, otra cosa es que te hagan feo, no, 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 yo ese vino no me lo tomo, ¿no? En plan, yo soy italiano, vosotros españoles, no, no, yo ese vino español no me lo compro. Hombre, si es así, entiendo, puedo llegar a entender un poco el enfado. Ahora, si dijo que de forma agradable les dijo que no quería esa invitación a ese vino, con educación, según dijo Antonio David, no entiendo el enfado, sinceramente, ¿no? Entonces ahí me chirría un poquito esta información, porque es lo que os digo, ¿no? Si te ofrecen algo y tú con respeto dices que no lo quieres, ¿por qué se enfadan los directivos? No lo entiendo. Y la exclusividad bombada, Antonio David, tiene que ver con la reacción de los directivos de la fábrica de la tele a la filtración de la cancelación de Salvame en el mundo. El día lunes, después de esa noticia, se filtró el cabreo de la cúpula de la fábrica de la tele. Está en el cabreo de la directiva de Salvame que se plantea la hipótesis de que fuesen capaces de comprometer a la cúpula de Mediaset la operación de luz y pueden llegar a creer los jefes de Mediaset de la fábrica de la tele, pueden llegar a tener grabaciones comprometidas de los directivos que estaban anteriormente en Mediaset. Van a morir matando. Es que si esto es así, si hubiera directivo que tuvieran conciencia de lo que ha sucedido en la fábrica de la tele con respecto a esos audios, a esas escuchas, esa información ilícita, esa información médica de 140 famosos, yo creo que no hubieran echado nunca a la fábrica de la tele porque estaban tan pringados como ellos. No podían haberlos echado. Entonces no lo entiendo muy bien tampoco. Salvame y su productora, la fábrica de la tele, le declararon la guerra abierta a la cúpula de Mediaset. Asegura el malagueño, según Antonio David, por esta razón a Alessandro Salén le concede su primera entrevista a El País y aclarará que continuará trabajando con la productora de la fábrica de la tele y con Jorge Javier Vázquez e incluso asegura que Ana Rosa Quintana tendrá que ceñirse al código ético. Bueno, sí, esta parte del directo vi como que le estaban dando gasolina un poquito, como que estaba reculando, como que habrá que verlo. A mí me extraña mucho, ¿eh? No porque la información de Antonio David no sea más o menos veraz, sinceramente no voy por ahí. A ver, al final a él le llega una información y tiene que darla, igual que cuando a mí me han llegado informaciones muy extrañas y, bueno, como eran fiables, la persona que me lo decía las he dado, ¿no? Pero sí que es verdad que, ostras, que vuelva a contar con la fábrica de la tele. Bueno, me imagino que será para dulcificarlo un poquito por el tema de que tienen a Focus y tienen el programa de todos mentira. Pero realmente, realmente, programas de tipo Sálvame no va a haber. Que bueno que por el tema este de que tienen escucha con directivo de la Operación de Luz, puede que le den un programa distinto, parecido a Focus, parecido sí, que no tenga nada que ver con rollos raros. No digo que no le den algún programa en el futuro en la 4 o un programa pequeñito en Telecinco así, tipo de investigación, cositas así, pues no digo que no. Pero más así en plan cotilleo de desmerecer a las personas y tal, no creo, ¿no? Con respecto a Ana Rosa, que también tendrá que ceñirse el código ético, bueno, pero eso es lógico, ¿no? Eso tampoco, lo único que le ha dicho es que no pueda hablar de política por la tarde, porque cree que con la mañana es suficiente y por la tarde lo que busca Andros Salén, lo que busca es un programa de entretenimiento. No un programa en el cual, por la tarde, pues estemos todos viendo lo que ya hemos visto por la mañana y con las preocupaciones que hay siempre en política, ¿no? Que si hay que ver lo que hace la guerra de Ucrania y lo que no interviene en los países, que si hay que ver la hipoteca como sube, no sé, cuánto dinero se han llevado el político de turno, ese tipo de cosas, pues ya sí que es verdad que nos tienen un poco quemados y evidentemente, pues, cuando tú estás en un programa de entretenimiento y de repente te metes en la realidad con la política, es como, uff, ¿no? Entonces entiendo que Andros Salén lo que está buscando es un programa parecido a Sálvame, parecido a Sálvame en el sentido del contenido, del cotilleo, pero más blanco, más blanco. Es decir, que no pisoteen a nadie, que no se politice, que no haya extremismo, en plan ni machismo, ni feminismo, ni historias de estas, y es lo que hay, ¿no? Bueno, y ya luego ponéis esta información aquí de Mediaset, ya preparad la vuelta de Gran Hermano, lo tenéis en el canal principal, ¿vale, mi gente? Así que nada, esto ha sido todo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, ¿cómo creéis que Mediaset era consciente, era conocedora de la operación de Luz y lo permitió? Dejármelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.